Hace unas horas, nada más, Google presentó una nueva herramienta para Google Meet. Una herramienta muy especial para aquellas personas que se pierden muchas reuniones virtuales. En síntesis, esta herramienta es un programa de inteligencia artificial con el cual estas personas pueden asistir de forma muy exclusiva a estas reuniones virtuales. Este sistema, conocido como Duet AI, con la fusión, la función, bien digo, asiste por mí, pueden participar de la reunión haciendo que, por ejemplo, los mensajes se escuchen, tomando notas, hacer resúmenes y hasta incluso crear clips de la reunión. Los usuarios podrán hablar en privado con este chatbot especial de Google para repasar los detalles de la conferencia. Incluso, por lo tanto, si una persona no puede estar en una reunión virtual, en una conferencia por alguna razón, puede en cambio seleccionar esta opción y que este sistema de inteligencia artificial la sustituya. ¡Gracias!